hola mis chicas y mis chicos cómo están usted acuérdense que este bueno de presentarme soy griselda blogs bueno griselda danián para todos los que están suscritos a este canal y los que van a ver este vídeo la modelo de este vídeo no voy a hacer yo va a ser algo hermoso precioso este increíblemente grandota porque nunca había visto una especie de este tamaño digo de lo que voy a hablar es de esta calabaza se los voy a decir a mí me encantó me enamoró y que yo no sé ni cómo vamos a hacerla de comer miren bien está no no es de mi cosecha pero que si yo no me gusta mentir así que esta cosa esta calabazota me la regalaron mis compadres y vean qué grandota esta es como tipo pepino debo presentar otra vez esta es la más grandota y se la regalaron a mi marido ahora vamos a ver cómo la podemos hacer porque hoy voy a hacer una rica y deliciosa este comida de arroz frijoles y adobo de puerco entonces no hoy no lo voy a avisar no es decir para cuánto tiempo para cuánto tiempo dure buena no quiero que se eche a perder porque es una delicia y una bendición que alguien te regale esto esto es este la podemos hacer yo creo que pienso hacer la media 100 de saladita o algo así bien esta es otra chiquita pero así es así empiezan a crecer y se vuelven no sé este un día un día nos dieron una mi hermana y entonces yo la yo la pele y la hice como pepino porque pensé que era pepino este la hice con sal y limón y sabe deliciosa también chicas y chicos así que este este es el baby así empiezan a crecer y hace se vuelven unas este una súper súper calabazas esta tipo calabaza es italiana no sé si se preguntan de qué si es mexicana o de otro país no digo si es de otro país es italiano pero vamos a hacer la pueden hacer en sopita dice mi padre que sabe muy rico así que les quería presentar esta belleza así que si al decir y quedamos de acuerdo a mi marido yo en que lo puedo hacer a ver denme una idea ustedes creen que se puede hacer en sopita si en la ensalada no sé yo quisiera hacerla también como como meniada o como dulce de calabaza como la mexicana pero no creo porque esto es diferente pero se puede ser yo creo que hervida me vi con dulce citó medio sabrá rico hay que inventarnos las ok mis chicas y mis chicos este vídeo solamente era para presentarles esta hermosura del señor y vamos a ver qué tal este no sale o cómo lo hacemos y ahí les subiré el vídeo por eso que soy griselda blogs no duden en darle a like que no duden en suscribirse y no duden en dejar sus comentarios y saben cómo se llama ok cuídense mucho bendiciones